Cuando era un chiquillo, qué alegría Jogando a la guerra, noche y día Saltando una verga, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mía Y un canto me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor El canto que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Él sabe ese amor, qué noche es bella Presiento que tú estás en esa estrella Y el canto que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más siempre serás en mi mirar Porque en mí solo una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflego de luna, qué sería Si amar es pecado, culpa mía Te amé en el fondo Que es la vida, yo lo sé Y el canto que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Él sabe ese amor, qué noche es bella No va a volver a casa si no estás